¿Has visto como ya van a echar el móvil? Eso digo yo, yo diciéndote que no le tire el móvil Coge ella y te echan agua a ti Pues ahora le van a tirar el móvil Mira lo que te duele, ella ¡No! ¡Es mi móvil no es acuático! Anda si se te rompe ¡Me lo tiramos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Hola, Ligwais! Bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno Hoy presento este vídeo de The Magic Natura, ¿vale? Llevamos un par de días aquí La verdad que las vacaciones aquí son increíbles Tan chulísimas Que bueno, ya aprovecho para dejaros un código por aquí Magic Doble Twin Que bueno, podéis reservar vuestras vacaciones con este código Y la verdad que se os quedan muy bien Bueno, no me enrollo más y voy a lo que voy Mirad, llevamos ya, como he dicho antes Dos días aquí en Magic Natura Se me ha ocurrido una idea Porque bueno, vosotros no pareis de decirme ¡Daniela! ¡Tira el móvil a tu prima a la agua! ¡Que ella te va a tirar y siempre te está haciendo bromas! Entonces a Daniela Se le ha ocurrido la magnífica idea de Tirarle el móvil a mi prima Valeria al agua Que a ver, a ver cómo se sienta, ¿no? Seguro que le va a sentar fatal Pero vamos, que puede liar un pollo que no vea Porque ella se enfada mucho Yo no había contado con esto Y es que mi tía ha llegado de la piscina muy cansada Y mirad dónde está Está ahí tumbada Y lo malo es que como se despierte y me vea O no me va a dejar poder hacer la broma bien O se lo va a chivar a su madre Entonces tengo que ir yo con cuido para no despertar Y también otra cosa Que en la cabaña no está solo mi tía Que está mi madre A la que tengo que compinchar Porque claro, también Si me ve mi madre se lo puede chivar a mi prima Puede despertar mi tía para que se lo diga a Valeria Bueno, mil cosas Así que primero la tengo que compinchar ¿Estás hablando de tu madre? ¿Estás hablando de tu madre? Ah, bueno, eso sí ¿Qué ha sido ordenando? Ya aprovecho que estás aquí Que mira que estoy grabando ¡Hola! ¡Hola, mi buddy! Que bueno, este video le va a encantar Estamos flipando Bueno, tenemos pulseritas de ultra todo incluido A que se limitado al parque acuático De la natura Bueno, estamos flipando Además, siéntate Vamos a ver Que me sientes Yo cuando me dices que me sientes Es que te temo ¿Qué pasa? Tú sabes que últimamente la prima está muy promisita conmigo Y tal Tirándome el móvil al agua O echándome agua Aparte de que los amigos me lo hayan pedido mucho Y tengan mucha vida Veremos a ver Veremos a ver ¿Qué pasa? Es que yo he pensado Una edad muy chula ¿Una edad muy chula? Y muy loca Veremos a ver Y es tirarle el móvil a Valeria al jacuzzi ¿Al jacuzzi? No al agua Que el jacuzzi se pueda romper Pero es que el jacuzzi, Daniela, con las burbujas Vaya a ser que se le rompan Muy madre mía Como está ya con su móvil Que su móvil, el móvil de Valeria Además que es nuevo Lleva con él muy poco tiempo Porque tenía otro Tenía otro que se le rompió ¿Os acordáis el vídeo del monopatín? Que se cayó ella Se le rompió el móvil y toda la pantalla Pues ahora tiene otro iPhone nuevo Una pequeña bromita le vamos a hacer Yo qué sé Y es que tu tía Tu tía estaría acostada Pero es que yo no quiero nada con tu tía Porque tu tía Mi hermana como se levanta Y escucha a su niña chillar Madre mía, madre mía Es capaz de coger y echarlo de aquí de la cabaña No, echarlo no puede echar, mamá Yo qué sé, Daniela Bueno Lo vamos a hacer si tu tía está muy dormida Bueno, y vamos a comprobar a ver tus primas Que es lo que están haciendo Primero vamos a comprobar a ver las primas Venga, a ver A ver Yo te grabo desde aquí escondida Hola, chicas Hola Ya no se entera de mí Chicas No te hacen caso ¿Cómo echa el agua? Muy bien ¿Está bien? Sí, ya ¿Eh? Ajá Yo me voy a bañar ahora Bueno, aquí ando el coche Vale, el agua está muy calentita Vale Ahora me baño Vale, yo Eso digo yo Yo diciéndote que no le tire el móvil Coge ella y te echan agua a ti Oh no Pues ahora le vamos a tirar el móvil Despacio, despacio Que tu tía tiene el sueño muy ligero Sí, yo lo digo Que lo tiene muy ligero La vista no, pero lo oído Ya Escucha muy bien Sobre todo lo que le interesa, Daniela Uy, uy, uy Que se ha rascado, que se ha rascado Ay, que me caigo, que me caigo Ay, que se ha rascado Pero que no la toques Ay, Daniela Daniela No la toques Ya, Daniela Pero si está despierta Está 100% Mía Solo se despierta con un grito Sí, pero ahora cuando tu prima grite Se va a despertar A ver que no enfoca Es que ese grito va a merecer la pena Porque Ay, que va a ser La otra Además, mamá Por ahí no creo que esté Eso seguro que lo tiene en el cuarto Esto es algo, ¿no? Es verdad Antes no está en la altura Habiendo dicho Tu tía durmiendo Elita, ve Elita, ve Amo, mira Que ya no está Sobre todo Armino Está por ahí ¿Qué va? Aquí no está Mira Es que alta eres, mamá Sí Mira Por aquí No hay nada Para quedarse prisa Porque como A ver Toma Baja con cuidado A ver Uy, aquí veo yo mucha bomba La joya en este La joya La joya Oye, otro día Puedes estar registrándole el iPhone a Valeria Que yo el otro día vi su contraseña Sí, ¿tú te sabes la contraseña? Sí Y no se puede ser cumpleaños Muy teniente Ay, la escrito Uy, la escrito de amiguillo, mamá Bueno, pero esto no lo podemos ver Se queda para otro vídeo Para otro vídeo Lo malo es que se le rompa el móvil Y no pueda leer mensajes Bueno Bueno, da igual Yo prefiero gastarle esta bronca Oye, ¿y tus primas? Mis primas ¿No están? Ah, no, no Sí ¿Están ahí? A ver Vamos a grabar Madre mía, Daniela A mí me da Escóndetelo, escóndetelo Ay, mamá Mira Están ahí las dos, mira Ay, ya Hola, chicas Hola Me baña ya Daniela, estoy acá hacerlo bien Ponte por allí Para que los amiguaí Para que los amiguaí Puedan ver la cara que pone Ponte ahí, ponte ahí Mira la que tengo derecha No ¿Te gusta? Le voy a bañar con tu móvil Para echarme un videíto así Que mi mono es acuático Que sí, que sí, acuático Que no Anda, si se te rompe Valeria No, es acuático su móvil Daniela No, que te la tiran Que te la tiran Dame ¡Me la tiran! ¡No! ¡No! No, que fría Anda, no está Ahora, ahora como para encontrar No está No está Anda, ¿y ahora dónde está el móvil? Daniela, ahora con la burbuja Se le va a romper ¡Ay, ay, qué grasa! ¡Que me ha tirado el móvil al jacuzzi! Sí, venga ya Hace una bromita Cuando yo me hace toda la broma Que me moja Me tira el móvil Dios, ¿a quién lavaba? ¿Dónde está el móvil? El móvil está perdido Yo lo sé, está perdido Pero Dios, ya buscaba caliente ¿La que pone el agua caliente? Ay, es verdad Buscarlo, buscarlo Tiene que estar por ahí Ha caído por ahí Ha caído por ahí Ha caído por ahí ¿Va a tirarme el móvil? Te voy Mira, beca, ha caído por ahí Ya ya no son de eso Búscalo Galeria Corre, que el tiempo que pasa Tiempo que está roto Yo venga ¿Venga, ayuda? Mira, tú buscas por ahí Elizabeth va a tener que ayudar a tu niña Creo que está ahí, Valeria Ahí está, ahí está Valeria, aquí, aquí Ahí, ahí Ahí, cógelo Ahí Ahí, yo no puedo ¿Funciona? Espera que yo lo vea Madre mía Está apagado No, está encendido Mira Mira, yo lo he visto Mira, sí, ve, está encendido ¿Ves? Madre mía Daniela, nada Esa cosa Porque yo me he hecho Mucho love De vuestra cousine, Daniela De vuestra cousine Ay, ay, ay Ay, Daniela, Daniela Vamos a abrir aquí Ay, ay, ay Corre, corre, corre Ay, madre mía Elizabeth, tu niña No estás echando agua ¿Qué? No, mira Es que se apaga y se enciende Ay, que se han salido a ver jacuzzi Peligro Cuidado Tío, pero mira Por aquí le han trao agua ¿Qué? Hola, fue una protectora esta Ah, porque fue el cristal Ay, Elizabeth Es que no sabíamos que le iba a entrar agua La verdad Tío, este rastro como se le quita Ay Pues habrá que quitarle la funda Ay, perdona, hija Quita ¿Qué falta ella? Bueno, ya está Le compro otro móvil Sí, claro Le compro otro móvil Bueno, a mi güey Que al final hasta me he animado yo Que si os ha gustado este vídeo Y os gustan este tipo de broma No quería Pero tú sabes que yo Que a mí me va a la marcha Que le pone solo llamadas de emergencia Solo llamadas de emergencia Esto le ha pasado algo, tío Mira Bueno, me voy a dejar que viene Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!